Bueno, acá continuando con esta máquina para, como decíamos, para darle utilidad nuevamente Bueno, acá limpiamos adentro ya, falta todavía un poco de limpieza, ya está puesto el motor Como ves, falta limpieza todavía Pero bueno, ahí vamos a ir sacando y limpiando Ya está hecho el enganche De, lo que es El, a ver si se puede El motor, no, como les expliqué, bueno, si no lo han visto, el video Ahí se lo voy a dejar en una tarjeta arriba Y bueno, vamos a ir sacando y armando Y este, ya el motor Ya está andando Que fue lo primero que vamos a hacer Va a estar funcionando Ahí está el pedal nuevo Así que bueno Ahí vamos a ir filmando Lo que es la restauración de esta máquina Bueno, ahí estaría Y ahí continuó Bueno, acá vamos a ir entonces desarmando Sacando este tornicito Así que bueno A ver si está riendo la La que me está filmando Me está ayudando a que se ríe un poco Pero no importa Luego vamos a seguir trabajando Y bueno, acá vamos a ir También le echamos ya un poco de detergente Vamos a dejar un ratito que Que trabaje el detergente también Para sacar Lo que es todo esto Esto que está pegado hace años No es ahora Sino algo que se pegó Hace tiempo ya en esta pobre máquina Así que bueno, ahí continuó Bueno queridos amigos Seguimos acá Seguimos entonces con La restauración de esta Máquina leche Como ven ya He sacado un poco de Grasa con detergente Hemos pasado mucho detergente Y Ha salido lo que es La La grasa que tenía Ahora vamos a poner Un poco de Pasta de pulir Para autofina Una pintura también esto Esto sirve para estos trabajos Vamos Pasándole No se si notará El cambio que tiene La máquina Pero Bueno Ahí Si se ve Si La módula que está saliendo Después voy a ver El tema de la costura Bueno Lo estamos viendo La parte estética A esta máquina Ya también Le hemos agregado Lo que es El prensa aguja O El aprieta aguja Y le faltaba también Y bueno Acá también Le va a pasar un poco La pasta Y la tirugas Y le vamos a ayudar Con el motor Y le vamos a llevar Y le vamos a ir Anything Para ¿Quién Y le vamos a ir . vamos a ir armando sí bueno esto se puede llegar a pintar en la máquina se puede llegar a pintar con pistola de aire podemos hacerlo pero bueno según como tengamos también yo en este momento no tengo pero este si se puede llegar a pintar y quedó muy tinta pero vamos a hacerlo así tenemos que funcione y quede estéticamente también mejor que antes bueno ahora vamos a probar la costura como dijimos como se enhebra de esta máquina bueno vamos a pasar primero el hilo por este lugar ahora ingresa al tira hilo acuérdense siempre en medio de los platitos ahora sube al ganchito tira hilo segundo donde ustedes estén bueno es el nombre que le ponen ahí pasaría por ahí y ahora a la aguja vamos a la cámara para que se pueda ver también así estaríamos trabajaría entonces a la aguja acuérdense siempre el pequeño sacado que tiene la aguja en la punta va para el lado de adentro así y el hilo entra o ingresa desde afuera hacia adentro vamos a cortar un poquito acá para que podamos enhebrar ahí está ahí está más abajo ahí está a ver si levanta el hilo exacto no lo levanto así que aparentemente va a coser mirando el punto como le dije estaba bastante bien pero bueno ahora viene la hora de la verdad bueno no no algo pasó vamos a ver que pasó y si viene lo que hizo una galleta abajo pero esto es problema ya le voy a decir que es vamos a sacar estos hilos el problema es el tira hilo si es el tira hilo vamos a correr un poquito así miran este está muy flojo por eso está haciendo eso acá no tiene resistencia yo baje el pie y acá en esta parte no tiene resistencia así que le falta un poquito más de atención bueno acá lo tiro de acá y esto es mucho así que vamos a hacer un poquito todavía es mucho todavía es mucho ahí quiere bastar vamos a probar mejor es que esto es una prueba vamos a ver que pasa ahora sí ahora sí si se cansa la ver ahí bueno este lado no se ve porque es blanco pero este lado sí es rojo vamos a seguir entonces probando ahora el zig zag como es el primer zig zag vamos a mostrar también en esta máquina ahí sería entonces esta palanquita que está en el medio que es el que le da el largo de la puntada y esto hay que mover la aguja para acá o para allá si ahí y este empujaremos hacia acá para los zig zag y este lo correríamos al fondo ahí y apretamos eso sería si este acuérdese que es el que le da el largo de la puntada vamos de vuelta o de nuevo a nuestra máquina a ver la postura ahí ahí está y vemos que si está haciendo bien el zig zag como les digo acá no se ve mucho porque es blanco pero si está cerrando bien lo que es donde se junta el hilo ahí está al máximo vamos a bajar un poquito el largo de la puntada ahí se ve un poquito más chico vamos a seguir probando un poquito más pero usted ve que esta máquina no hace nada de ruido no 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 la antigua ahí ve aquí estamos vamos a bajar un poquito a la puntada y ahí vemos la diferencia largo de la puntada vamos a ver para que ustedes se den cuenta esta máquina ya está lista digamos para trabajar vamos a dejarla de nuevo como recto no vamos a ser recto ahí está vamos a probar el remate a ver si lo hace y lo hace muy bien para que ustedes sepan bueno el remate cual es vamos a mostrarlo este uno lo aprieta y hace el remate para que ustedes también tengan una idea de esta máquina en el chino es licia 2 pero es falta la marca acá y bueno esta sería la máquina que no habíamos estado recuperando ya dijimos del tema del pedal ya bueno también como se limpia luz no tiene porque bueno todo el aparato de luz como dije no no apareció estaba mal estaba quemado un transformador que lleva 12 volt entonces la señora dice que no hay problema que no tenga luz así que bueno el tema del luz iría acá en esta parte que no aparece y este igual se le puede poner algún otro este aparato de luz no ahora bien muchos apliques de led que se le puede colocar acá o en algún lugar y se haría el enganche como decíamos eléctricamente como lo expliqué también en otro video que por ahí lo voy a dejar también la tarjeta arriba para que ustedes ingresen y vean eso así con esta maquinita antigua pero bueno estas son buenas para coser porque este la gruesa alguna colina también media fina también la puedo deslojar así que bueno amigos espero que estén bien y que les ha servido esta maquinita que bueno vemos que estaba abandonada y bueno ahora nuevamente volvió a la vida así que bueno los saludo y bueno que les sirva y y y y y